¡Excelente! Ahora es tiempo de iniciar nuestras prácticas. Coloca tus manos hacia el frente. Abre y cierra las manos lo más rápido posible, como si llamaras a alguien. Haz este ejercicio durante 10 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, hola, muy buen día. Mi nombre es Mayra García González, asesor integral de la ERE. Y el día de hoy vamos a comenzar nuestra segunda clase de movilidad, fase 2, fase intermedia. La cual consiste en utilizar cada una de nuestras articulaciones para que eneremos bienestar en nuestro organismo. De esta manera vamos a liberar nuestras tensiones, nuestras tensiones corporal. Vamos a reducir dolores, reducir riesgos de lesión y desde luego mejorar nuestro rango articular. Así que, iniciemos. Hoy, creo que estén muy cómodos, ropa súper cómoda. Vamos a utilizar elementos como la colchoneta o una esfera, una almohada, una silla. ¿Ok? Las sillas, si lo desean, vamos a quitarles una pariente para que no puedan hacer algún movimiento, pues lo que no hay que hacer de otra manera. ¿Ok? Listo, entonces estamos aquí listos. Vamos a hacer la movilidad articular ascendente, de abajo hacia arriba. Nos ubicamos, la almohada la podemos utilizar para apoyar nuestra rodilla y no se invitar a que no va a estar. En esta ocasión, no vamos a apoyar nuestros deditos si nos vamos a apoyar en el peinio. Recuerden que anteriormente hacíamos ese movimiento. Los que aún no pueden hacer este de mayor dificultad, lo pueden hacer como la primera parte. Vamos a caminar hacia atrás. Y voy a expecer toda la parte anterior de tu pierna. ¿Sí? En peinio. Todo bien. Y el cuadro. Voy hacia atrás. No lo puedo hacer de esta manera, lo puedo hacer como entre unis demasiado. Solo acá. O de pie. Aquí. O aquí. Multipliando más. ¿Listo? Vamos. Tres. 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 Cuatro. Cinco. Eso es. Vamos. Cinco más. Recuerden que vamos a empezar. De repente, si no es por cada ejercicio, dos seguidores de cada uno. Vamos. Tres. Dos más. Última. Muy bien. Nuestro segundo movimiento va a ser esta posición. Última. 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 Lo primero que hagamos. Abrir. Si quieren poner a los movimientos y regular también cuando voy hacia adelante. Y luego hacia adelante. Hacia atrás. Hacia lado. Y hacia adelante. Bueno. Recuerden. Si no. Hacen. Ah, por primero. Y con el apacente. Más. Aquí. Es que se va hacia adelante. O en plato frontal. ¿Sí? O sencillamente de pie. Voy hacia adelante. ¿Ok? Arrancamos. Una, voy a ganar más rambo porque mi tronco está inclinado hacia adelante. Dos, tres, eso es, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambiamos de pierna, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, perfecto, vamos a hacer uno más y no continuamos aquí, se acuerda que lo hacíamos de frente o lo hacíamos de lado. Dos, vamos a ubicarlo un poquito más, voy a ir hacia adelante, voy a sentir más tensión en la parte del cuadro y en la parte anterior de la pierna que tengo apoyada en el suelo. Siento que se me dificulta, esta cortina sí está un poquito alta, pero ustedes tienen una mía en la cama, ubican, ubican el pie sobre la silla, ahí, y a veces no me puedo conectar. Y me acuerdo que se me quise algo como la pared o la pared. Listo, listo, entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, y también en el pierno. Recuerden que no pueden hacer el pie de esta madera. Uno, dos, tres, dos, un brazo de pierna, los pies van a caer en el suelo. Y arrancamos. Uno, llevo mi trampa hacia adelante y que cadera, desciendo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez. Perfecho. Volteamos a reclamar. Una vez. Dos movimientos. El primero voy a hacer. Uno. Uno. Otro. Tres. Cuatro. Tres. 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 ocho, nueve, última, muy bien, segundo movimiento, acá, abro, uno, dos, aquí tengo más de la apertura porque mi tronco está llenado también, a diferencia de que los dos son en posición de caballero, es mayor dificultad, ayúdense siempre con la respiración, exhalo con el cielo, y al final, y cambiamos de pierna, uno, siete, ocho, nueve, y diez, tercer movimiento, me cajo atrás y voy hacia adelante, uno, ya lo voy a visitar, sujetándome la pierna o apoyándola sobre la silla, a diferencia del primero que tenemos solamente acá o de pie, nueve, diez, cambiamos, cambiamos de pierna, y voy hacia adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, cuatro, nueve, diez, muy bien, perfecto, vamos con los siguientes dos ejercicios, tres, das quemamos, por favor, uno, dos, como un paper,镜io, dos, tres, cuatro, cinco, diez, aquí, Al lado, atrás. Y ahora. Inicio. Con la orilla. Siento que tengo la estabilidad. Y aquí. Con la visita. Acá. Ok. Empiezo cada pierna. Arrancamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Cateamos de tierra. Uno. Uno. Van a lanzar. Recurrando a esticulárselo pernita. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. 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 Ocho. Nueve. Tres. 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 Muy bien. sentarnos, una rodilla va a estar atrás, la otra va a estar enfrente, voy a subir, extiendo cadera, me siento, cambio de posición y realizo lo mismo, despiendo, en la primera fase habíamos realizado este movimiento, que era también sentadito de una fila, hemos sentado en el suelo, así que vamos a estar enfrente muy bien, listos, arrancamos, uno, voy a hacer uno, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, perfecto. Segundo movimiento, vamos a ubicar nuestros antebrazos con la colchoneta, vamos a abrir una pierna hasta donde pueda, pero quiero que esa planta del pie esté totalmente apoyada en el suelo, de esta manera, y vamos a intentar con minutos llegar hacia el talón, en la primera fase lo hacíamos con ambas rodillas apoyadas, ¿sí? O de pie, y hacíamos esto, con una sentadilla, allá, sentadilla, allá, sentadilla, listo, comenzamos, uno, totalmente apoyada la planta del pie, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambiamos de pierna, apoya la planta del pie, uno, apoya la planta del pie, uno, doy la excepción, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, perfecto. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se siente? Recuerda estar tomando pequeños cuerpos de agua, no esperes a que te deseen. Vamos a repetir, lo que movimientos, dos, adelantamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, nueve, diez, perfecto, excelente, listo, segundo movimiento, ¿lo recuerda? ¿Sí? Cadena. ¿Sí? ¡Uy, qué calor! ¡Dios! Listo, entonces, abrimos, un poco, hasta donde tu lado, por el lado de la mitad, extiendes una pierna y apoyas bien la planta del pie, apoyamos ante brazos, voy hacia acá, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, cambiamos, listo, pueden hacerlo también de pie, sería de esta manera, llevo tus glúteos hacia atrás, extiendo hacia atrás, perfecto, vamos, ahora, llevas hacia atrás tus glúteos y exhalas, te ayudas con la respiración, no olvides que la respiración es indispensable, nos ayuda a niveles de esa presión y cerra también que tenemos en nuestros organismos para poder realizar un poco más amplio movimiento, un poco más amplio movimiento, eso es, ocho, nueve y diez, perfecto, vamos con los siguientes ejercicios, vamos a hacer movilidad, ya dijimos que dedos, rodillos, rodillas, cadera, vamos a continuar cadera y parte del trompo y tren superior, entonces, vamos a hacer posición de caballero, fijamos nuestros hermanos por la parte de adentro de nuestra pierna que está apoyada aquí en el suelo, la pierna de atrás quiero que la extienda, si tengo adelante mi pierna derecha, voy a extender el brazo derecho, este movimiento, si no, de pronto para los que estamos por primera vez en esta sesión, y nos faltó la primera sesión que era la fase básica, la buena ser de la siguiente manera, ubicamos un palito de escoba aquí, lo sostenía, quedaba cada rodillas, subimos y iba rotando, acá en esta sesión, o sencillamente de pie, acá, si no me puedo hacer en mi suelo, o con la pared, ok, perfecto, entonces, ahora lo vamos a hacer con varios dificultades, aquí, arrancamos, uno, dos, tres, cuatro, vamos, cinco, respiras, seis, siete, ocho, nueve, diez, excelente, cambia, ahora lleva adelante tu pierna izquierda, extiende la pierna derecha y vamos arriba, uno, exhala cuando subo, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, tres, muy bien, excelente, vamos con nuestro segundo movimiento, posición seis, apoyos, manos, rodillas, y pies, con tu brazo que voy a sujetar mis costillas y voy a rotar, voy a mirar hacia arriba, recuerda que el movimiento de la rodilla lo continúa la cabeza, dos, exhala cuando subo hacia arriba, tres, cuatro, cuida tu espalda, mantén la cubatura estable, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambiamos, esperad, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez, muy bien, excelente, listo, perfecto, recuerda que si no lo puedo hacer de pronto con esta rotación, lo hago como en la primera pata que hacíamos cada acortamiento, o si no de pie, la misma postición, la de la misma, el mismo movimiento, perdón, listo, repetimos, vamos de nuevo, ir enfrente, y vamos a empezar a rotar, listo, extiendo y voy arriba, uno, eso es, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, y diez, excelente, cambiamos, arriba, y arranca ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 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 diez, excelente, posición seis, apoyo, tomamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho, nueve, nueve, diez, cambiamos, ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, nueve, diez, excelente, vamos a hacer nuestros últimos dos movimientos, que son, vamos a iniciarnos en posición seis apoyos, estendemos pierna y brazo contrario, si estiendo el brazo derecho, estiendo la pierna izquierda, voy a rotar la pierna al lado, y el brazo se va a quedar acá arriba, mientras que la pierna sube y vamos, tomando el suelo, si se me dificulta, recuerda que la hacemos como la primera fase, que era solamente extender y regresar, extender y regresar, o solamente de un brazo, elevar el otro, y luego la pierna derecha, y luego la pierna izquierda, listo, arrancamos, y ya, estiendo, 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 tiro, mi brazo al lado, izquierda, y solamente de la pierna al lado, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, hesitation, detrás, y luego, cierta, y luego, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, Y último, piedra de hombro, acostado el gobo abajo, voy a elevar, brazo derecho, brazo izquierdo, brazo derecho, brazo izquierdo, ok, arrancamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, excelente, listo. Vamos a hacerlo, y la última vez cada uno de estos dos movimientos, listo. El primero, a fondo de seis, diez rodillas y más. Extiendo, pierna el brazo, roto al lado y voy. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos, extiendo. Extiendo, roto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez, excelente. A costar otro trabajo, movilidad en el caso de la estabilización. Vamos, uno, dos, tres, vamos, arriba, sigo, sigo. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, perfecto. Última, la vamos a hacer una con la vez, diez veces. Voy a apostarme boca arriba. Un brazo, un brazo sobre el suelo y el brazo arriba. Quiero subir y me aposto sobre este codo para tocar el cielo. Y luego cambio de lado. Ahora, listo, ya, ahora, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Me reincorporo de esta manera. Me ingrato. Respiro profundo, inhalo por la nariz, exhalo. Inhalo profundo, exhalo. Inhalo profundo, exhalo. Inhalo profundo, exhalo. Quiero que les regalen un fuerte aplauso, agradecerles por habernos acompañado. Recuerden, cuando nos activamos, somos más jóvenes y saludables. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos nuestros asistentes su participación y les recordamos visitar nuestro portal POSIPEDIA, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo 2022. Nos dejamos con el siguiente video. Que tengan un excelente día. A continuación, voy a mostrarte una serie de ejercicios de fácil ejecución. Con tu espalda recta, sube los hombros lo más que puedas y sostén esta posición durante 15 segundos y luego descansa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!